Hola Venezuela, mi nombre es Aura Carano y estoy concursando para ser la próxima chica y Entertainment Television. La respuesta a mi pregunta sería que me considero inteligente y aplicada, ya que se llegará donde quiero y todo lo que me propongo lo logro. Y fashion porque me gusta lucir bien. Muchas gracias y cuento con tu voto para ser la próxima chica y Entertainment Television.